Este domingo vamos a tener una primera actividad de convocatoria para los vecinos de Nueva Vista en el espacio que está destinado para Espacio Verde, que es en la esquina de Alicia Moreo de Justo y Pasteur, es una de las esquinas del Espacio Verde que está destinado para nuestro barrio, y la idea fue convocar a los vecinos a encontrarnos, a generar comunidad, somos un barrio relativamente joven que está en formación, entonces muchos de los vecinos no tienen vínculo ni diálogo entre ellos y entendemos que son los espacios comunes los que hacen también a la vida del barrio, por eso nos propusimos lograr concretar esa plaza y la convocatoria a la feria justamente se llama la plaza que queremos porque como tomamos como positivo o como una fortaleza el hecho de que tenemos que planificar todo desde cero, tenemos el espacio destinado por el municipio, pero nuestra plaza es hoy campo, bueno, vamos a aprovechar esto para juntarnos y que sean los propios vecinos los que definan qué es lo que quieren en la plaza, cómo la quieren y hagamos una proyección quizás a la plaza que vamos a tener dentro de 20 años, pero sabemos por dónde empezar y con la prioridad que le ponen los vecinos. La comisión vecinal después de mucho trabajo y de una articulación con el municipio se pudo conformar el año pasado y empezamos con la tarea propia de una comisión vecinal que es intermediar entre los reclamos de los vecinos y el municipio, siempre gestionando por el tema del mejoramiento de las calles, todo nuestro barrio tiene calle de tierra, entonces cuando llueve tenemos algunos problemas para circular, por suerte hemos recibido respuestas, sabemos que es un trabajo que nunca se termina, pero hemos recibido respuestas del municipio y esta vez lo que queríamos hacer una convocatoria amplia en donde también, como te decía, vamos a hacer una feria en donde cada uno de los vecinos que tiene emprendimiento, que tiene alguna actividad comercial y está habitando Nueva Vista pueda presentarse con el resto de los vecinos, va a haber feriantes con venta de ollas Essen, va a haber feriantes con artesanías, va a participar la misma cooperativa. La idea es encontrarnos este domingo a partir de las 15 horas y hasta las 18. Y no quisimos hacer la convocatoria específica para el Día del Niño porque entendíamos que esto era superador, que hablábamos de una comunidad de vecinos, pero obviamente ya un poquitito salido del mes de las niñeces, igual vamos a estar celebrándolos con peloteros, con golosinas, con juegos para los más pequeños del barrio. Una buena oportunidad para que vecinos y vecinas se acerquen a pasar una buena jornada. Tal cual. Y simbólicamente sobre el final de esta jornada vamos a estar poniendo el primer banco de plaza y los primeros árboles, ya te digo, de forma simbólica porque entendemos que toda intervención que se haga sobre el espacio verde queremos que esté planificada por los vecinos y definida las prioridades, los lugares y el qué poner en la plaza por los protagonistas del barrio que son los vecinos.